CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Nos parece muy curiosa, nos parece también muy importante darla a conocer porque tiene que ver con el correcto manejo o esa relación que uno debe tener con nuestras mascotas o con las mascotas. Alexander, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que tratamos de hacer es hacer una generación de conciencia, impactar ampliamente en la comunidad para que el trato que se haga a las mascotas, así como la manera responsable de saber tenerlas, pues tenga una guía, tenga una especie de catálogo como lo tienen, como pues quizá algunos elementos, teniendo en cuenta que la ley dice que son seres sintientes y que obviamente son seres sintientes hace muchos miles de años, desde su creación, lo que se trata es que las personas tengan una ruta, una carta de navegación para saber realmente cómo debe administrar su perro, su mascota, ese amigo, esa compañía que tiene y que sea de una forma que le minimice a las personas tener algún tipo de problema de convivencia, que adicional a eso, pues no, no, lo principal es que no tenga la idea de renunciar a esa tenencia y que los perritos queden por allá tirados en la calle. O sean abandonados. Que sean abandonados y que efectivamente pues se empiece a planear desde el momento, incluso desde que usted tenga la concepción de hacerse dueño de una mascota, pensar en que van a ser un promedio de 15 años y que tenemos que pensar en todas esas cosas que no suceden, por ejemplo, una separación, por ejemplo, una quiebra, de pronto un viaje al exterior por motivos de estudio, de trabajo y tus padres no se quieren quedar con tu mascota, lo primero que hacen es salir rápido a solucionar porque primero yo, yo tengo que irme, yo tengo que solucionar y escuchamos todos los días infinidad de casos por los cuales algún perrito fue abandonado, entonces se tienen que emprender unas acciones ya sobre la marcha como correctivas de buscar comidita pues en el mercado, de los comerciantes, de las personas que colaboren porque los perritos de la calle y hacer ese tipo de actividades como lo que estábamos haciendo ayer. Mire, me parece de verdad muy interesante que haya como esta guía, hay personas que tienen mascota pero no tienen la conciencia suficiente o el conocimiento necesario para saber manejarlas, para saber cuál es, por ejemplo, importante saber cómo se deben alimentar, qué ayudas de salud ellos deben tener porque requieren de vacunación, requieren de un control veterinario pues en determinado tiempo, eso es muy importante, pero hablemos de la estrategia El Buen Ciudadano Canino, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a usted hace algún tiempo, pero ya pasó mucho y yo quiero refrescar ese conocimiento a las personas, contarles detalladamente en qué consiste y por qué nació la iniciativa. Bueno, El Buen Ciudadano Canino es una estrategia, es un programa desarrollado por la Asociación Canina Americana por allá en el año de 1989 y lo que buscan son, la parte científica es llevarle un poco de ciencia al tema animal pero llevarle ese concepto a la gente con una información muy práctica, algo que se sintetiza en 10 pasos, aquí tenemos los 10 pasos del Buen Ciudadano Canino y esos pasos del Buen Ciudadano Canino básicamente nos van a llevar a la construcción de una muy buena relación, de esa simbiosis primero que todo que se crea entre la mascota y entre su dueño y esa relación que hay con otros perros y con otras personas que no les gustan los perros. Entonces con él me parece que ha sido una estrategia demasiado importante porque en él se resalta no sólo la responsabilidad que debo tener como propietario, el tema de obviamente saber que tenemos que recoger las excretas de los animales, el tema de que si el perro no tiene un muy buen equilibrio entonces tenemos que acudir a profesionales o personas que hagan el trabajo, hagan las veces con este tipo de animales porque pues sí es verdad que puede ocurrir un accidente rábico, pero no necesariamente ese accidente rábico se da con los perros que están mal llamados potencialmente peligrosos y digo mal llamado porque cualquier perro puede reaccionar de una manera, todos tienen la misma capacidad, una fuerza, lo que pasa es que algunos son más grandes y más fuertes que otros, pero ese desequilibrio se da precisamente por esa falta de un muy buen direccionamiento y arrancar como con el ABC de tener una mascota en casa. Muy interesante, estamos viendo aquí entonces de manera muy detallada lo que es esta edición, dice el primero es la aceptación de un desconocido amistoso, claro, ese sería como el primer... Arrancamos con ese primer paso de aceptación de un desconocido amistoso cuando hacemos la demostración con nuestro amigo Zeus, que es el modelo de buen ciudadano canino, lo que está haciendo en este caso es permitir que yo salude a una persona y estoy con un perro que no lo conoce, y el perro va a estar totalmente equilibrado y de ahí de pequeños detalles porque con los perros cuando estudiamos el mundo de la etología aprendemos que se va de menos a más y los pequeños detalles en ellos hacen mucho la diferencia, quiere decir que un paso en esa construcción es el solo hecho de yo tener una muy buena relación con otra persona, tenga o no tenga perro o eso a una persona que le gusten o no le gusten los perros, pero él debe reaccionar equilibradamente, estar tranquilo, permitir que yo le dé la mano a esta persona y no va a lanzarse a morder, va a atacar y va a causarme un accidente rábico que definitivamente me pondría en aprietos. Un segundo paso, permanecer sentado durante el saludo de un desconocido. Bueno, entonces ahí ya vemos un poco más de tranquilidad, nuestro perro está tranquilo, está sentado, y si alguien llega y me saluda efectivamente debe permanecer en esta condición, porque eso va a demostrar que yo tengo dominio sobre él y que es un animal que definitivamente está totalmente equilibrado, tranquilo y que no representa ningún peligro para la persona que está cerca a mí. Estamos dándole a conocer esos pasos que son necesarios para que la relación con su mascota sea buena y así mismo él se pueda relacionar con otras personas y con otras mascotas. Un tercer paso es el examinado y cepillado por un desconocido, esto cuando lo llevan al veterinario. Y sucede que es importantísimo ese paso porque ese paso hace que cuando tu animal vaya, lo pueda atender tranquilamente cualquier médico veterinario o incluso la señora que le hace el manicure, el pedicure al perrito y quien le hace el corte, debido a que en el evento que esta situación no se dé con un perro equilibrado, que no tenga este buen ciudadano canino o que al menos no haya sido socializado ampliamente, entonces van a tener que estar en procesos de sedación. Y tú te imaginas tu cuerpo cómo respondería si cada 15 o cada mes tienen que estar te sedando, entonces el daño hepático o el daño renal que se va a producir va a ser un daño bastante considerable y no queremos que suceda esta situación con nuestras mascotas. Entonces, ¿qué pasaría? Ya el perro se permitiría que el médico lo auscultara totalmente, pudiera tener toda la confianza y lo mismo pasara con el tema de la belleza. Bueno, muy interesante, estos son algunos de los pasos que hacen parte de esta guía del buen ciudadano canino, ¿cómo ha sido la implementación, cómo ha sido la masificación, darla a conocer con la comunidad? Nosotros hemos tenido la oportunidad también de verlo a usted en diversas actividades, pero básicamente, ¿cómo le está llevando el mensaje? Bueno, en este momento se adelanta una campaña de tenencia responsable de mascotas, en la cual incluso hemos abordado la parte rural plana, la parte rural montaña, nosotros estuvimos en el corregimiento de la Marina Valle, en el colegio grande que tienen allá y fue muy interesante porque estaban precisamente ya casi que rematando pues sus actividades académicas y había niños de todas las edades. Entonces, lo que notábamos con mucha, que nos parecía muy curioso, era que los más interesaditos y lo que más querían, obviamente los niños más pequeñitos, todos disfrazaditos con su gorrito de Navidad y todos estaban felices con esa relación con un perro. Algunos no han tenido pues la oportunidad de ver una situación similar, a pesar de que las personas que viven en montaña tienen la fortuna de relacionarse con muchas mascotas, pero aún así los tienen y a su manera han venido desarrollando pues ese compartir y esa convivencia con ellos. Pero estos niños se involucraron demasiado, empezaron a opinar, a preguntar, a jugar con él, a ver cómo era cada uno de la construcción de los pasos, interactuaron de una manera que seguramente nunca le van a tener miedo a un canino, que esa es otra forma de pronto de tener una buena relación, esa energía que tenemos con los perros de saber que podemos tener realmente la autoridad sobre ellos y que con una buena relación, con respeto, con disciplina, se puede llegar a construir un muy buen ciudadano canino. Y desmitificar ciertos aspectos, por ejemplo, que lo que usted mencionaba anteriormente, que los perros pitbull son mucho más agresivos, que si usted le toca determinada parte al perro, pues lo va a atacar, que los niños no pueden estar en ese contacto porque adquieren diferentes enfermedades, ¿cómo también lograr eso? Bueno, los perros, entre más temprana edad un niño permanezca al lado de una mascota, gato o perro, ellos van a desarrollar defensas, nosotros los seres humanos somos, esa es una fortaleza que tenemos, a veces volvemos a eso, volvemos a un mito que si estamos, que lo voy a sacar porque me dio la alergia. La verdad, entre más temprana edad se logre tener esa relación, entonces nuestro cuerpo va a ser más resistente, va a ser más fuerte a esas condiciones. Y esa inmunidad, de acuerdo a estudios y publicaciones científicas muy importantes, como la revista de la Universidad de Antioquia, hace una publicación interesante con respecto al tema y previene enfermedades a futuro como el asma o algún tipo de otra enfermedad de tipo respiratorio, el tema de tener esta relación. Bueno, lo de las potencialmente peligrosas, lo que pasa es que son razas que son muy fuertes, pero realmente son unas razas que sabiéndolas manejar, sabiendo yo aplicar conocimientos, un poco de conocimiento que si hay que ser especial porque son razas especiales, porque tienen mayor capacidad, se puede dar un brinco de 3, 4 metros sobre una pared en forma vertical, ellos pueden alar mucho peso, pueden hacer mucha serie de ejercicios, lo que quiere decir que yo no solamente voy a tenerlo como el perrito común de mascota, al cual voy a darle comida, saco, la vueltica, hizo las necesidades, volvió a la casa y ya no más. No, estos son unos animales que no son para todo el mundo. La manera de tener un animal es consultar primero con expertos, con el médico veterinario, con la persona que te entrena a tu perro. Nosotros cuando trabajamos en el entrenamiento le decimos a la gente, mira, a este perro le tienes que dar un poco más de paseo, a este perro le tiene que dedicar mucho más tiempo para que el perro no esté tan ansioso, para que el perro no tenga la necesidad de estar usando la expresión de él, morder. ¿Y cómo lo vamos a canalizar? Lo vamos a canalizar es llevándolo y descubriendo qué le gusta. Eso no se descubre de la noche a la mañana, eso tenemos que saberle hacer la lectura corporal a nuestro animal. De manera muy concisa, cuéntame, ¿cómo uno puede detectar eso? Que tenemos un perro de pronto depresivo, que tenemos un perro que es mucho más enérgico, aunque eso creería salta a la vista, y que tenemos un perro que ellos también tienen esas personalidades, de muy aplomados, de muy rígidos, de muy serios, ¿eso se puede identificar? Eso se identifica. Hay una condición que se llama pre-entrenamiento, y eso lo manejamos antes de que tenga los seis meses, que es una edad cachorra, la edad muy cachorrita del bebé, después de ser neonato, ya ahí tienen una edad de ser como niños. Entonces, primero, pues obviamente, siempre recomendarle a la gente el tema del esquema de vacunación completo. Y una vez hecho esto, ya podemos empezar a enfrentar a ciertos aspectos externos de su casa, donde vamos a descubrir si al perro le gusta la presa, o le gusta el cobro. Y este factor es muy importante porque este nos dice... ¿La presa fue el cobro? Claro, el cobro es que nosotros le tiramos lo que antes llamábamos, tírele el palito que lo traiga, eso es cobrar, tírele la pelota para que la traiga, porque cuando se seleccionó este tipo de animal, la raza en especial, hace muchos años, hace más de 16 mil años, y que el hombre los empezó a utilizar a su favor, entonces él iba por la presa que era... él iba a cobrar la presa que nosotros cazábamos, ¿sí? Entonces traía el ave y esa era la forma de él sentirse bien, sentirse agradecido, agradado. Hay otra forma que es la presa, y la presa como tal es cuando al perro le gusta morder. Importante, ¿sabe? No cualquiera puede entrenar a su perro para morder, porque si lo hacemos mal en el brazo, esta parte llega a morderlo y entonces va a dañar mucho la parte muscular y la parte de tendones, por eso no es tan recomendado que cualquiera vaya cogiendo a su perro, yo lo voy a coger y lo voy a entrenar y que muerda. El perro tiene que morder con toda la boca y tiene que morder con toda la fuerza para no causar el daño que tiene que causar cuando hace el desgarro, pero eso es otro proceso que se hace cuando se descubre si le gusta la presa o el cobro, entonces empezamos a pelear con él con una cuerda y empezamos a darle ese placer, a pagarle, es la manera como nos comunicamos y le pagamos por algo bueno que haya hecho. Entonces, de esta manera vamos a descubrir qué le gustó y vamos a poder trabajar un poco más fuerte con él más enfocado en aquello que le llama la atención, lo cual va a desgastar mucha energía y le va a generar una cantidad de hormonas y algo que le va a llevar a su cerebro el mensaje de que esté tranquilo, como por ejemplo la serotonina, eso es una serie de hormonas que se tienen en el cuerpo y lo que va a lograr es que con la actividad física fuerte que tenga, él va a estar tranquilo, totalmente relajado. Bueno, este es un espacio, una actividad que ustedes están llevando a los diferentes barrios del municipio de Tuluá, también los hemos visto por allí en diferentes actividades, pero si alguien quiere tenerlo como tal en el barrio, ¿qué debe hacer? No debe llamar a la Secretaría de Salud Municipal, emitir un documento, pues algo oficial, solicitarlo, garantizar la asistencia de las personas, no es fácil que la gente realmente se interese por este tipo de temas, porque consideramos que yo lo compro, yo veo con mi dinero y con mi tiempo y con mis propiedades, con mis perros, yo hago lo que quiero y sencillamente, ah, sí, es chévere lo del perrito, pero resulta que cuando ya nos metemos en el problema, cuando ya sabemos que el perro se nos salió de control y fue y mordió el vecino, el perrito del vecino, cuando hizo lo que no tenía que hacer, entonces ya ahí sí nos acordamos que tenemos que hacer la acción preventiva, ¿cierto? Entonces, la idea es que, así como también hacemos cosas correctivas y trabajamos, por ejemplo, en nuestra formación, la formación de nuestros hijos, de esa misma manera es nuestra responsabilidad que este ser vivo, ser sintiente, sea tratado de la manera que se lo merece, como es, con toda la idoneidad del caso, porque de esa manera garantizaríamos que nosotros vamos a poderlo tener todos los años de su vida hasta la eliminación, hasta una correcta eliminación del cuerpo, del animal, cuando se termine nuestra relación con él y no tendríamos, pues, esos inconvenientes graves, ¿cómo? Pues, haciéndolo con un ABC, con un paso a paso, consultado por expertos. ¿Y como el que ustedes van a poder observar en estas cartillas y la distribución de estas? Se está haciendo a través de la campaña, ayer se cerró un ciclo de campañas que se tenía programado, estuvimos en el parque lineal entregando las cartillas y a cada persona que llegaba, pues, haciéndole la donación para los perritos de la calle, recibía también adicional, fuera de la charla principal, recibían una charla en el stand donde se estaba ubicando el buen ciudadano canino, se le entregaba la palita para recoger las excretas, unas bolsitas, se le entregaba la revista y la gente asentaba que definitivamente es importante la campaña, no se puede salir, pues, a una distribución así, como loco, porque es que no se trata de eso. Mire, llévese este papelito, léalo, realmente no sabemos si la persona lo va a leer o si se va a estar interesado como debe ser. Lo que necesitamos es que el mensaje quede, que se haga impacto, que realmente escuchen y que se lleven no solamente un documento, que adicional a eso lo consulten y que si tengan la oportunidad de recibir la charla como es, empiecen a tener una mejor formación, porque lo que necesitamos es formación, concientizarnos y sensibilizar a la gente la importancia de que ya no es solamente tenerlo, sino que hay que saberlo tener y no tener luego los peros que tenemos siempre para renunciar a la tenencia responsable y dejar a nuestro perro abandonado, cual con una persona que realmente no lo va a tener, en el peor de los casos terminan en la vía hacia las zonas rurales o bueno, terminan abandonados o los sacrifican porque pues definitivamente las personas dan prioridad a sus acciones y lo que más le convenga. Muy, muy interesante. Alexander, muchísimas gracias, pero antes extienda la invitación a la comunidad en general, no solo para que haga uso de esta iniciativa de la administración municipal, sino también para que tenga conciencia al momento de tener sus mascotas, que no las abandone y que por favor le propicie o le genere un cuidado adecuado. Claro, yo le hago la invitación general a toda la comunidad, a todas las personas que nos escuchen, porque en la calle encontramos no solamente perros criollos, encontramos animales de raza, animales en unas condiciones que definitivamente están sufriendo, que ellos se ve que estaban acostumbrados a su camita caliente, a tener su alimento, a no tener esa violación de los cinco principios universales de nuestros perros y es doloroso, es doloroso ver cómo paran en una variante debajo de las llantas de un carro muchos perritos, es doloroso ver cómo sufren porque no tienen una medicación, porque están cojeando en la calle y no tienen quien les cubre la patica, donde creemos que la responsabilidad solamente es del Estado o definitivamente es de las fundaciones, de las personas que están aquí con un corazón grande haciendo la recolecta de los alimentos o quienes están hablando por ello, lo que es la responsabilidad inicial y la responsabilidad de los animales hasta el final de los días que nos acompañan es de cada uno de nosotros incluso muchas personas hablan de pues opéreme mi perro y van y están con la administración con ese tema del tema de la esterilización y aprovecho la oportunidad para decirle a la comunidad el gobierno central se ha manifestado y ha dicho que por el sistema general de participaciones no se van a hacer más cirugías de esterilización eso no le compete al Estado eso le compete a cada uno lo que nos compete a nosotros es llevarles el mensaje y la obligación de ustedes y de todas las personas que tenemos nuestros animales es escuchar es hacer las cosas bien hechas es cerrar un ciclo como tiene que ser con nuestros animales y no abandonarlos porque definitivamente los que van a sufrir son ellos y van a existir unos riesgos grandísimos de accidentes rábicos enfermedades transmitidas pues por las por sognosis que son los animalitos fuera de control que puede perjudicar a una comunidad entonces definitivamente el llamado es hacer muy responsables no solamente hablar de que pecado de que el animalito y así como compañitos de agua tibia sino que realmente quien tiene su perro tiene que querer definitivamente todas las consecuencias que conlleva tenerlo por eso es importante que se formen y que pregunten a los expertos antes de tomar una decisión de tenerlo Alexander muchas gracias por haberle madrugado la información bueno muchas gracias a ustedes por aquí estaremos en una nueva oportunidad si Dios lo permite así será es Alexander González lidera esta bonita campaña interesante reitero el buen ciudadano canino con esta guía que se está dando en las diferentes actividades que ustedes pueden solicitar en la administración municipal exactamente en la Secretaría de Salud pues tendrán la oportunidad de conocer esos 10 pasos básicos para ser un buen ciudadano canino además de ciertas recomendaciones y cuidados que usted debe tener con su mascota cnc noticias 6 y 30 de la mañana primera edición que usted lo puede hacer y será que usted debe tener que tener que tener